hola cuidadores de plantas mi nombre es Efraín Mendoza para los que no me conocen bienvenidos a este espacio de jardinería miren el día de hoy me salí a dar un recorrido y me encontrado miren con que este sauce ya está semillando como pueden ver miren aquí tienen esas semillas están tiernas pero veo que aquí hay una que ya está miren un poco seca entonces es probable que las semillas de esta que se encuentra aquí ya esté madura entonces pues lo que voy a hacer es llevármela y me lo voy a llevar para intentar reproducir este sauce blanco y pues bueno miren cuando empieza pues a tirar la semilla se encuentran un lugar que les favorezca es cuando empiezan a nacer los árboles lo que hacen es que a lo mejor este en algún lugar por alguna razón cae alguna semilla alguien la transportó y hace que se pegue en la ropa alguna semilla este va uno caminando se le llevan los zapatos lo transportan las aves pues bueno formas en que se pueden transportar y pues llega a salir por ahí un este un pequeño sauce pues bueno miren si tienen la oportunidad de recolectar o recolectar alguna pues para que lo puedan reproducir si es que les gusta y lo pueden tener también en su casa si les gusta la forma el árbol y cómo pueden este disfrutarlo ah bueno y de hecho tiene este también algunas propiedades que las podemos este utilizar podemos utilizarlo como enraizante de quise este licuar algunas hojas y utilizarlo este bueno miren pero lo que me interesa es que lo que viene es esto y me lo estoy encontrando de que pues bueno está semillando esta ya está madura le digo los demás están todavía tiernos tan verdes si no llegan a su madurez pues la semilla no nos va a servir es para todas las plantas si este la semilla ya ha madurado pues entonces si nos va a servir si la cortamos si está tierna como esta pues la semilla no alcanza su madurez no alcanza a formar este digamos lo o a formarse o a llegar a nutrirse o llenarse de este de nutrientes lo necesario como para poder después germinar o este tener vida pues bueno necesitamos agarrarla ya cuando ha madurado completamente ya que el árbol prácticamente la está tirando entonces ahí colectar para que así nuestras semillas que tengamos y las pongamos a germinar pues tengan bastante éxito pues bueno amigos me voy a llevar y bueno este es el sauce que lo estamos viendo lo estamos conociendo y pues bueno es para obtener un arbolito más a lo mejor no podemos llevarnos el árbol completo o este pasamos por un recorrido y llegamos a ver la semilla pues de ahí obtenerlo no podemos tomar este unas semillas y reproducirla en nuestra casa si es que queremos tener largo pues bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo si les gustó que saben denle me gusta compártelo con sus amigos para los que cuidan y para los que no cuidan planta para los que quieren empezar a cuidar plantas y no saben cómo pues bueno ya saben aquí hay este algo de material ya con el que puedan empezar a cuidarlas dudas comentarios tienen preguntas pues aquí abajito a la caja de información van a encontrar la liga para que me puedan escribir enviarme las fotos de sus plantas este para saber a qué se refiere cuando me hacen una pregunta y poder ayudar a sus buenos amigos nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho hasta la próxima